En este vídeo te traemos una nueva promo del exchange de Zumex para llevarnos 20 dólares totalmente gratis por realizar unas acciones realmente muy sencillas. Este exchange tiene como partner oficial al Villarreal, un club de fútbol de primera división de España. Te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer la noticia. Es oficial de la propia web del Villarreal y llevan el logo en las camisetas del club. La verdad es que es una noticia muy potente. Este exchange para nosotros es nuevo pero nos parece bastante interesante ya que tiene un montón de promociones súper buenas para llevarnos criptos gratis, entre ellas la que te vamos a contar a continuación y también te vamos a mostrar todos los pasos que debes hacer para llevarte estos 20 dólares totalmente gratis. Básicamente debemos crear una cuenta, realizar el K y C, esto es muy importante para llevarnos estas promos, a continuación realizar un fondeo, fondear nuestra cuenta, depositar fondos por un mínimo de 40 dólares, aquí lo tenemos y también realizar un mínimo de 40 dólares en transacciones, es decir, realizar un trade dentro del propio exchange. Por último también debemos rellenar este pequeño formulario de Google en el cual nos van a pedir nuestro UID, es nuestro número de identificación dentro del exchange para llevarnos este premio. Esta campaña tendrá una duración desde el día 1 de noviembre hasta el próximo día 30 y las recompensas se pagarán dos semanas después de que finalice esta campaña, por lo tanto a partir del 14-15 de diciembre recibiremos este dinero totalmente gratis. Pero además si quieres ganar hasta 200 dólares, que es el máximo que podemos ganar con esta campaña, te animo a que compartas este vídeo ya que vamos a mostrar todos los pasos que hay que hacer con tu enlace de afiliación para que de esta forma tus amigos o familiares se lleven 20 dólares extra y tú también te lleves otros 20. Además también cuando finalicemos nuestros referidos, que llegaremos al máximo de 200 dólares, vamos a ir poniendo los enlaces de afiliación de los miembros de la comunidad de Satoshi Factory. Para ello únete a nuestro canal y grupo de Telegram y cuando vayamos finalizando los nuestros iremos añadiendo nuevos enlaces en la propia descripción del vídeo para que de esta forma nos podamos beneficiar todos de esta promoción. Así que sin más te vamos a mostrar todos los pasos. Empezamos. Antes de nada también te animo a que te suscribas a nuestra newsletter desde la cual te vas a poder llevar premios exclusivos de los partners de Satoshi Factory. Estamos preparando airdrops y algunas sorpresitas muy interesantes. Tan solo necesitas decirnos tu correo electrónico y tu nombre. Es muy sencillo, le das a enviar y listo. Dentro de muy poco tendrás noticias y sorpresitas muy interesantes. Bien, y ahora ya sí, para crear una cuenta como siempre tendrás un enlace abajo en la descripción del vídeo que te llevará a esta nueva ventana desde la cual debes darle a Get Started. A continuación tienes dos opciones con número de teléfono o con un email. Nosotros lo vamos a hacer directamente con email. Tan solo debes copiarlo. Aquí lo tenemos. Volvemos y lo pegamos en Start. Ya estamos dentro de nuestra cuenta, ya podríamos utilizarla, pero para poder participar en el evento debemos verificar el KIC. Para ello es muy fácil, en la parte superior derecha tenemos en el menú desplegable la opción de cuenta y seguridad. Pulsamos en esta opción y directamente ya tenemos aquí el KIC verificación. Clicamos en esta nueva opción y a continuación le daremos a certificación. Únicamente debemos pulsar en esta opción de incrementar el límite, ya que si no lo hacemos vamos a estar muy limitados tanto para promos como para todo tipo de operaciones dentro del exchange. Nos va a pedir qué tipo de documento queremos mostrar para identificarnos como una persona. También el país en el cual residimos, en mi caso es España. Y tenemos tres opciones, pasaporte, carnet de conducir o tarjeta de identidad. En mi caso voy a hacer esta opción y a continuación te va a pedir que subas dos fotos con tu DNI, una por la parte frontal y la otra por la parte trasera. Es muy sencillo y esto lo hemos visto ya en miles de verificaciones de KIC. Después de subir los documentos debes también realizar un vídeo selfie. Yo lo acabo de realizar, es muy sencillo, tan solo debes ir siguiendo las instrucciones. En mi caso he abierto la webcam y he seguido las instrucciones. Básicamente tienes que hacer un círculo con la cabeza para que vean bien que eres una persona y que no estás haciendo ningún tipo de fraude y listo. Justo me acaban de verificar mientras estoy grabando el propio vídeo. La verdad es que ha sido rapidísimo, ha tardado menos de dos minutos. Así que ya podemos seguir con el depósito, realizar el trade y llevarnos estos 20 dólares. Para depositar fondos en el exchange de Zumex tenemos varias opciones. Primero vamos a ir a la opción de assets, lo tenemos en el menú superior y aquí dentro tendremos todas las criptomonedas disponibles para poder depositar o retirar. En este caso queremos hacer un depósito y aquí tenemos un desplegable con las criptomonedas que tenemos disponibles. He estado mirando para que sea más económico realizar este depósito y la opción más rentable sería en IOS, la criptomoneda IOS, ya que si vamos por ejemplo a Binance, el precio de transacción por mandar IOS va a ser de 0.08. Esta cantidad de IOS, si vamos a CoinMarketCap a la calculadora, nos indica que son menos de 10 céntimos de dólar. Es bastante económico, lo único es que tienes que convertir tus dólares a IOS, mandarlos y posteriormente si quieres volver a transformarlos a dólares o a otra criptomoneda. A no ser que tengas IOS y no te importe. En mi caso personal prefiero hacerlo directamente con dólares. Tengo en el exchange de BitGet que por cierto tiene una promo también para llevarte 20 dólares gratis. Hicimos ayer mismo este vídeo, te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo aproveches. Los pasos son incluso más sencillos que los que estás viendo en este vídeo y este exchange también tiene mogollón de promociones realmente súper interesantes. Así que nada, para depositar volvemos a Zumex y en la opción de Assets vamos a seleccionar USDT y la cadena de bloques de TRC20, la cadena de bloques de Tron. Le damos a click here to unlock your address y aquí tenemos nuestra dirección, simplemente debemos copiarla. Vamos al exchange de BitGet desde el cual tengo aquí algunos dólares, lo tenemos aquí y le daremos a retirar. En esta ocasión nos pregunta cuál es la red que vamos a utilizar. Hemos dicho que la TRC20 nos va a cobrar un dólar tal y como nos está indicando. Podríamos hacerlo de forma más económica con IOS, pero prefiero hacerlo de esta forma mucho más rápido por un dólar, no me importa. A continuación debemos pegar aquí la dirección a la cual vamos a recibirlo. Pegamos la de Zumex y por último introducimos el monto que queremos enviar. En mi caso voy a mandar todo lo que tengo, 46.95, para hacer las acciones de la promo y llevarnos los 20 dólares son 40 dólares, pero por si acaso tenemos alguna comisión, como por ejemplo el dólar de envío y luego dentro de Zumex, si tenemos que pagar alguna comisión por hacer trade, etcétera, es mejor siempre mandar un poquito de más y de esta forma nos garantizamos llevarnos la recompensa. Nada, le daremos a enviar y bien, ya tenemos aquí los fondos depositados, tenemos los 45.95 dólares y ahora debemos realizar una operación, para ello vamos a la pestaña superior donde tenemos trade y aquí vamos a clicar sobre USDT perpetual. Dentro de esta opción básicamente es futuros, podemos hacer apalancados y demás, lo vamos a hacer de la forma menos riesgosa, únicamente vamos a abrir una operación durante un minuto y ganaremos o perderemos muy pocos céntimos, únicamente para realizar la tarea y que nos den la recompensa de los 20 dólares. Antes de nada vamos a esta opción que nos dice 10x y vamos a intentar mitigar al máximo la exposición del riesgo, vamos a dejarlo en 1 y en la parte inferior también lo dejaremos en 1. Confirmamos y ahora ya debemos ir a la opción de market para introducir la cantidad con la cual queremos operar, en mi caso voy a poner el total, me da un total de 40.24, no me está dando los 45 totales, pero nos da 40.25 que es lo que necesitamos para llevarnos la recompensa de los 20 dólares. Ahora mismo el bitcoin está un poco a la baja, podríamos darle un short diciendo que queremos apostar a la baja o un long diciendo que el precio va a subir. Nosotros somos bastante alcistas pero tengo mis dudas, aunque de todos modos únicamente esta operación va a estar abierta por un minuto y medio, dos minutos aproximadamente, la vamos a cerrar manualmente independientemente de lo que ganemos o perdamos, ya que únicamente va a ser para llevarnos esta recompensa como ya hemos indicado. Así que vamos a ser alcistas, le vamos a dar a open long, le damos a confirmar y ya tenemos nuestra orden, deberíamos de poder verla por aquí abajo, exacto, aquí la tenemos y ya podremos cancelarla cuando nosotros queramos. Antes de nada vamos a ver qué tal se comporta el bitcoin en los próximos minutos, vamos a cambiar el gráfico a los minutos, estáis subiendo un pelín, de momento creo que estamos en profits, sí, muy poquito pero estamos en un poquito de profit, así que nada, vamos a esperar un minutito y volveremos a cerrar la operación. Y bien, han transcurrido un par de minutos aproximadamente, aquí abajo tenemos la operación, estamos en pérdidas como era de esperar, nosotros la hemos puesto por esta franja y actualmente está por aquí abajo pero no nos importa. Nosotros lo que queremos es cerrarla manualmente, para ello tenemos aquí arriba la pestaña de close y le daremos a close long, le damos a confirmar y listo, hemos cerrado ya la operación, si volvemos a la opción de assets, aquí dentro tenemos nuevamente nuestros 45.82 dólares. Nos ha cobrado un poquito de comisión pero ya hemos realizado las operaciones que necesitábamos para ser válidos. Por último ya nos queda rellenar el formulario de Google, para ello debemos copiar nuestro UID que lo tendremos en esta opción. Abrimos la página del formulario de Google en el cual debemos pegar este UID, te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo para que lo tengas de forma fácil. Verifica que estés poniendo el correo electrónico con el cual te ha registrado en el exchange, muy importante, y ya por último le darás a enviar y listo. Con esto ya estarás optando a llevarte estos 20 dólares totalmente gratis. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información. Recuerda que también tienes otros 20 dólares gratis gracias al exchange de BitGet. Te hemos pasado ya el vídeo por aquí arriba. Son opciones realmente muy interesantes para llevarnos dinero gratis. Te animo a que las aproveches porque merece mucho la pena. Para ello así espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal. Es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Chao, chao.